Hola amigos locos por el fútbol, estamos en un nuevo video para el canal en el que solo verán fútbol, fútbol y nada más fútbol. Hoy por la mañana me desperté con la noticia que Lorenzo Farabelli, el mejor mediocampista que tiene Independiente del Valle y que ha tenido en las últimas cuatro temporadas, se va del equipo para ir a jugar al Cruz Azul de México. Con la ida del director técnico Martín Anselmi, ahora Lorenzo sigue su mismo camino. El nuevo fichaje del equipo mexicano tiene en su palmarés con Independiente una Liga Pro Ecuador 2021, una Supercopa Ecuador, Recopa Sudamericana 2023, Supercopa Ecuador 2022 y la Copa Sudamericana del 2022. Desde que llegó al club en 2020 empezó a marcar la diferencia en el mediocampo junto a Moisés Caicedo que jugaba para los rayados en esa época y en sí con cualquier acompañante siempre destacó y ha tenido varios goles en los partidos que jugó con Independiente siendo clave en cada título que ganó el conjunto rayado desde 2020. Ahora con la ida de este fabuloso mediocampista que ha tenido Independiente, que para mí si armáramos un once ideal de Independiente desde que empezó a brillar, o sea en sí en toda la historia en Serie A de Independiente del Valle, seguramente Lorenzo Farabelli estaría en uno de los mediocampistas de ese once. y como hincha pues Farabelli siempre brilló en Independiente, tal vez tuvo unos malos partidos pero lo que se recuerda siempre serán las buenas épocas, lo bueno que aportó al equipo, los goles que hizo y las asistencias y nada, solo le quiero agradecer a Lorenzo por haber jugado en este equipo del cual soy hincha y nada, solo me quedan palabras de agradecimiento para él. Hinchas rayados comenten si les dolió la salida de Lorenzo Farabelli, que fue para mí el mejor mediocampista en la historia de Independiente junto a Pellerano, y nada, sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video, si es así dale like, suscríbete, activa la campanita, y nos vemos en la próxima, chau chau. ¡Gol! Largo de Junque para Junior Sornosa, pecho del 10, que buena para Lautaro, ¡Atención! ¡Vigo, vigo, 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 vigo! ¡Gol! ¡Lolo! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, de Farabelli, del Lolo. El Lolo Farabelli, pero no por la última parte de la jugada, sino por cómo la trabajó. La repetición comienza de la pelota larga de Junque para busquearlo a Junior Sornosa, la diagonal de Lautaro Díaz para generar un espacio y la aparición desde atrás hacia adelante para atacar justamente ese espacio de vacío de Lorenzo Farabelli. Pero esta... ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.